Hola, buenas tardes, estamos acá en Noticia 19 con mi compañera Leticia Ramó y yo, Nicolás Macea. Estamos en Villa Solati, uno de los barrios de Buenos Aires que pertenece a la Comuna 8. Según Telan, del 40% de los residuos porteño se recupera en el centro de reciclaje en Villa Solati ubicada entre las calles Varela y Chilabra. Pero queremos saber qué pasa en el propio barrio de Villa Solati. Pasan los camiones basura, existe una política medioambiental, lo dejamos con Alexjo Córdoba y Agustín Giai que están en las calles. Muchísimas gracias Leticia Ramó y Nicolás Macea. Estuvimos en las calles con Agustín Giai y por lo que nos cuenta la gente hay muchísimas cosas para hacer en cuanto a la política medioambiental. Mejor escuchemos lo que nos dijo los vecinos. ¿Se acumula mucha basura en el barrio? Sí, se acumula todos los días, es lo mismo. ¿Ven pasar el recolector de basuras? Acá a la vuelta es un lugar donde se recolecta, pero sí, todos los días pasan, pero igual sigue habiendo, sigue habiendo y no hay cuando se acabe, siempre. ¿Cree que el gobierno hace algo para parar esto o nada? Creo que no, si no, no puede haber basurales que hay en cada esquina, de este lugar, de este barrio, digo. ¿Y cuando llueve, cómo es acá? ¿Se sufre? Cuando llueve, bueno, en aquella esquina donde se llena de agua, después lo demás está perfecto, sí, en una esquina de acá a dos cuadras, sí. ¿Y los olores, cómo los tratan? Son terribles en la mañana, en la mañana especialmente. Viene de esta fábrica me parece y sí, es feo, todos los días. ¿Se acumula mucha basura en el barrio? En sí, sí, mayormente los vecinos, otros que por ahí a veces hay pelea entre vecinos, que uno lo deja o por ahí viene lo deja, en vez que vaya a dejar al basurero más cercano, como se llama, al contenedor, a veces hay problemas. Que hay gente que sí lo tira por donde sea, a veces eso te da bronca hasta donde nosotros vivimos. ¿Y ven pasar el recolector, el camión de basura? El camión de basura no mayormente, porque ya vienen a dejar a todo alrededor de la zona de acá de la villa, bueno, yo vivo ahí, lo dejan ahí. ¿Y el gobierno? Vienen, siguen casi en las mañanas, viene tipo ocho de la mañana, nueve de la mañana. ¿Y el gobierno se encarga de estos problemas? Y mayormente no sé qué decirte de eso, siempre, a veces yo veo siempre bien, de la B a A sí bien. Bueno, y cuando llueve, ¿ustedes pueden traer a los chicos? ¿Cómo es el tema? Y mayormente yo, hay, bueno, otras mamás también nos lo traen, en general por el camino, porque siempre está barro, hay mucho lodo. Digamos que se inunda mucho por estos lados. Sí, se inunda mucho, para el lado de adentro, es donde el lugar del monoblox, hay mucho, se inunda. ¿Y sobre la fárica que está acá, los olores, cómo ustedes, cómo los tratan? Es más fuerte el olor que llega hasta allá, hasta adentro, llega más fuerte el olor. ¿Y usted sufrió, conoce a alguien que haya padecido sobre la contaminación, alguna enfermedad o algo? No, pero igual nosotros, también igual les huele, el olor llega hasta tu casa, hasta la cocina, llega y va, yo vivo con la tercera, tercer piso, sí, llega el olor. Listo, muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿se acumula mucha basura en el barrio? Sí, la verdad que sí, demasiado, a pesar que los contenedores estén llenos, igual la gente sigue descartando la basura fuera de los contenedores. ¿Y ven pasar el camión que junta la basura? Sí, va cerca donde yo vivo, sí, sí, sí pasa, pasa a las 3 de la tarde, que es a la hora que yo veo que pasa, después en la mañana también, si no me equivoco, tipo 8 o 9 de la mañana más o menos. ¿Y sobre el gobierno, piensa que hacen algo, que actúan con la gente, cómo es? Yo creo que, o sea, contenedores hay, pero deberían poner más, hay lugares donde los contenedores están en condiciones no favorables como para poder tirar los residuos, pero bueno, no, deberían actuar de otra manera o poner más contenedores, no sé. ¿Y cuando llueve, cómo los tratas? ¿Se puede venir? ¿Cómo es? Y la verdad que con el tema de la basura, como está muy acumulada, las canaletas se acumulan, es imposible pasar, en el lado de la zona del aperito se inunda todo, todo está inundado y la basura sigue, ahí no la recolectan directamente en los tiempos de lluvia. ¿Y sobre la planta que está acá, los olores, cómo es? Y la verdad que no solamente son los olores, son también el polvo, el tema de que todo se llena de polvillo y cerca, estando cerca del colegio, uno inhala ese polvillo y le hace mal, uno llega a tener problemas respiratorios. ¿Y usted sufrió, conoce a alguna persona que haya sufrido de lo que me está contando? Bueno, yo permanentemente en tiempos así, estacional, sufro alergia con el tema del polvillo, incluso también veo el tema de los autos, tanto lleno de polvo, por la tierra misma, los escombros, todo lo que ingresa en el tema de los bolquetes, todo eso, la tierra, el tema de los materiales, todo eso se nota, se ve, no solamente en los autos, también se ve en las calles, todo lleno de polvo. Listo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a GIA y a Córdoba, hoy tenemos la suerte de tener al profesor Jonathan, docente de Biología. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, yo soy el profe del Colegio C19, así que acá las órdenes para la entrevista. Jonathan, sabiendo que la basura está por todos lados y no se recolecta en el barrio de Villa Soldati, ¿qué puede causar en la salud de los vecinos? Es una grave problemática, ¿verdad? Cualquier no recolección de residuos implica que se vaya acumulando vectores que sean a futuro transmisores de enfermedades, enfermedades infecciosas, contagiosas y la verdad que no es mal visto por la sociedad, pero lo que pasa es que no hay aplicaciones que se diga, bueno, la problemática tiene que revertirse y es crítico para lo que es la zona nuestra, ¿verdad? Sabemos que la planta de reciclaje ubicada en las calles Varela y Chilaber despide olores y polvillo. ¿Qué consecuencias a largo plazo puede traer en la salud? Y como consecuencia podemos hablar de infinidades, desde alergias, complicaciones respiratorias que serían las principales, afecciones que afectan a nuestro sistema inmunológico y así innumerables consecuencias, no solamente a largo plazo, sino a corto plazo también, para aquellas personas que, por ejemplo, ya que estamos en una época de primavera, que atraviesan las normales y conocidas alergias por el cambio de estación. Bueno, por última pregunta, explícanos qué es un derecho ambiental. ¿Qué sería un derecho ambiental? Nosotros sabemos que lo que hace alusión a un derecho es aquello que yo puedo ejercer como simple ciudadano, ¿verdad? Y lo que es un derecho ambiental sería todo aquel conjunto de normas que de alguna manera van a ir regulando acciones humanas y va a regular y establecer y darnos a entender qué acciones debemos hacerlas y qué acciones no debemos hacer para justamente no dañar esta relación o interrelación con lo que nos rodea, que sería nuestro medio ambiente. Creería que está todo. Muchas gracias al profe Jonathan, que nos brindó su información. Y bueno, volvemos al estudio. ¿Qué es un derecho ambiental? Es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las conductas individuales y colectivas con incidencia en el ambiente. Estas normas tienen que preservar el medio ambiente libre de contaminación o mejorarlo de estar afectado. Según nuestra Constitución, todos los habitantes tienen el derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las futuras generaciones y también tienen el deber de preservarlo. En Villa Soldati y en el barrio Charrúa existe un sistema cloacal precario que despide malos olores. Las canillas muchas veces desparraman agua sucia. En las calles hay un cementerio de autos abandonados que son usados como contenedores de basura. Estos se escasean al igual que los camiones recolectores. La lluvia trae barro e inundaciones porque carecemos de una correcta pavimentación. Por otro lado, frente a nuestra escuela número 619 funciona una planta recicladora que causa olores naceabundos y una circulación constante de polvo que puede causar graves enfermedades respiratorias. Vivir así es insalubre. Necesitamos que se reubique la planta ya que los estudiantes y vecinos estamos en un estado de vulnerabilidad. Porque no queremos ser el basural de capital. Además, tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Exigimos que el estado se haga presente con una política medioambiental que hasta ahora no ha existido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!